Vaya a cenar. Pues es prontito, son las 7.49. Hasta las 9 y media o por ahí no suelo cenar. Luego a las 10 y media me voy a la cama como un viejo. Y luego me suelo despertar sobre las 6 de la mañana o las 7. Duermo muy mal y he pillado esa rutina. Oye, me funciona, parece una bobada. Pero oye, si funciona, ¿para qué cambiarlo? Eso no es buena salud, no, no. Y me pasaba desde crío. Me acuerdo siendo adolescente, dormía como mucho cuatro horas. Y no es porque tomara bebidas energéticas o alcohol. La verdad es que nunca me ha gustado. He bebido agua. Cuando iba a las fiestas la gente se quedaba extrañada. ¿Qué quieres de beber? Fanta, Coca-Cola, agua. ¿Quieres algo más? Agua. Te va a dar Alzheimer si no duermes. Pues te voy a ser sincero. Yo no sé si se habrá notado a la hora de comentar en los vídeos. Pero yo me noto más tonto, ¿eh? No, parece una broma. Pero yo llevo unos años que cada vez noto que me cuesta más hilar palabras. Que me trabo. Que a veces busco sinónimos, busco formas de expresarme. Y no sé, yo me lo noto. Incluso cuando monto algunos vídeos, ahora que recorto los capítulos. Joder, me oigo raro. Como que me trabo. Como que me cuesta a veces hilar pensamientos. Y no solo porque me meta estas panzadas. Sí, sí. Yo creo que es por dormir mal, por el estrés. Un conjunto de todo. Es lo que hay. La vida no es fácil nunca. A no ser que seas millonario. Y aunque seas millonario, buscarás la manera de estresarte. Porque el humano, una cosa de la que no es capaz es ser feliz. Aunque lo tenga todo en el mundo. Es así. Ya empezó. Voy a ver un neurólogo. Pues tengo el martes, creo. Tengo unos análisis de sangre. No son de neurología, pero a ver qué me da. Pero sí, sí es algo que he estado notando. Lo que es que tampoco me he preocupado. Porque tengo 39 años. Tampoco. Pero sí, sí lo he estado notando. Además, he sido alguien siempre que me gusta hablar bien. Que me gusta expresarme. Que a veces, como estoy grabando, hago el imbécil. Y digo chorradas o brutalidades. Pero en general soy alguien que me gusta expresarme bien. Que no se me tergiverse. Decir las cosas como las quiero decir. Pensarlas antes de decirlas. Para que no se me entienda mal. Y si no te gusta lo que yo digo. Pues porque no te guste. Pero no porque no me entiendas. Eh, tranquilo. Y sí que he notado que últimamente, no solo en los desplays. Sino en mi vida diaria. Me cuesta más hilar esos pensamientos. También me he vuelto un poco ermitaño. Quizás me falte vida social. Que eso también, quieras que no, entrena la rapidez mental. Y esto no es lo mismo. Estar aquí hablando. Hombre, ahora es mejor. Porque en directo realmente tengo una interacción. Aunque sea poca. Pero antes, cuando grababa yo solo, era hablar como un idiota. Que es lo que te dije en el desplay anterior. Que casi parece un psicópata hablando solo. Aquí, un poco grabar vídeos para YouTube es principio de psicopatía, seguro.